...tendría una bala para que sepas que si es que no pagas al día siguiente, entonces esa bala puede ser para tu familia. Por eso es que hoy día hay un operativo en La Victoria, ¿no es cierto? Sí, en La Victoria se han puesto las pilas, tal vez un poco tarde, está plagada de policías, ojalá que no sea solamente para las cámaras. Esa duda nos la va a aclarar nuestra compañera Yagli Martínez. ¿Quién se encuentra ahí con el respaldo de una tanqueta, no? A ver, Yagli, ¿pura finta o están haciendo cosas ahí? ¿Cómo están, René, Mari? No, ¿pura finta nada, en realidad? Ya hay algunas unidades que se han desplegado a diversas zonas del distrito de La Victoria e incluso El Agustino. Nosotros estamos en la plaza Manco Capac, y aquí no estamos hablando de la presencia de los miembros de las comisarías del sector, sino que estamos hablando de la presencia de los agentes de la DINOES, también de la SUA, de la subunidad de acciones tácticas, entre otros que han llegado hasta aquí para poder, pues, iniciar quizás este patrullaje. Pero lo que se nos ha alcanzado es que sería en un primer momento un control de identidad en diversos puntos del distrito. Estamos hablando de también las zonas que estos denominados, los gallegos, han señalado que tienen como plan de acción. Por ejemplo, el tamero C de Gamarra, estamos hablando también de la avenida Aviación y también de San Pedro, ¿no? San Pedro, que es el límite, por así decirlo, entre La Victoria y la zona del cercado de Lima, básicamente de la zona de Manzanilla. Ya este control ha iniciado hace aproximadamente una media hora. Había más agentes, había más unidades, pero se han ido desplegando, como les comentaba en un principio, por diversas zonas del distrito, sobre todo las limítrofes, aquellas que están, pues, cerca al Agustino, que están cerca al cercado de Lima. Hasta el momento no hay un vocero, ¿no?, que nos permita dar cuenta. Entendemos que ellos también se han desplegado a estos puntos para saber cuál es el resultado de este operativo. Pero podemos dar cuenta a esta hora del día que aún hay un fuerte contingente aquí en la plaza Mancocapac, pero también se vienen desplegando otros patrulleros por la avenida Iquitos, por la avenida Mancocapac, colindante a donde nosotros estamos, por ejemplo, por allí en la esquina. Cuando hemos incluso estado de camino a este punto, compañeros, comentarles que veíamos la presencia desde la vía expresa, ¿no?, el corte que te da la bienvenida al distrito. También hemos visto algunos de estos patrulleros desplegados en este punto. Lo importante es que entendemos que se va a dar el resguardo correspondiente al distrito ante este anuncio de los denominados gallegos, pero también tener importante señalar que las personas, los vecinos de la Victoria, no se van a quedar de brazos cruzados. Ya anteriormente hemos podido apreciar que se han difundido panfletos, anuncios en donde les declaran la guerra a estas mafias extranjeras, señalando que no se van a quedar de brazos cruzados y van a dar batalla porque van a defender lo que ellos consideran su territorio de trabajo. Claro, Jacqueline, y esto es preocupante. Esto es lo preocupante porque estamos viendo hoy a las fuerzas del orden, pero ya la respuesta ciudadana ante una amenaza es lo que puede satar una guerra de infierno. Vamos a volver contigo en cualquier momento. ¿Cómo está la situación y qué medidas al mediano plazo? Porque esto no debe quedarse en una microondas un par de días y ver, miren, los policías uniformaditos. No, esto tiene que pasar por inteligencia. Jacqueline, adelante. ¿Cómo estás, René? Efectivamente, estamos en la zona, en el lugar en donde estos delincuentes han señalado es su plan, su zona, su ámbito de acción. Estamos en la cuadra 11 del Girón Huánuco, límite de la victoria con el Agustino detrás de la caravana de las fuerzas especiales que se despliegan, se han desplegado por todo Bausate y Mesa hasta llegar hasta la avenida Huánuco. Ahorita ya estamos por conectar a la avenida Grau y vamos a ingresar de inmediato al distrito de El Agustino. Comentarte que lo que se nos ha señalado en la plaza Macocapa, donde fue la concentración de estas fuerzas del orden, es que van a ser cerca de 400 agentes, 100 de ellos de la DIROES, perdón, que van a desplazarse como lo estamos haciendo. Nosotros precisamente estamos con ellos, con la DIROES, que son aquellos agentes que vienen con el largo alcance, el arma de largo alcance, y estamos viendo cómo se vienen desplegando. Lo que se nos ha señalado también es que, de momento, sería una intervención de control de identidad a todos aquellos transeúntes, sobre todo de nacionalidad extranjera, a quienes se les va a solicitar la documentación correspondiente. Se le preguntó al coronel a cargo de esta intervención respecto a este video, de los denominados gallegos, y lo que nos ha señalado es que esto aún está en análisis. Sabemos también que hay una respuesta por parte de los peruanos, por así decirlo, que salen con panfletos. Todo lo que se nos ha indicado es que se viene analizando, pero de todas maneras nosotros vamos a continuar en este operativo y para poder dar cuenta de qué cosa es lo que se viene encontrando, René. Por supuesto, ya que nos preguntamos, ¿acaso en estos distritos no sería necesario allí sí un estado de emergencia para que las fuerzas armadas ayuden a controlar estos espacios, campos de batalla potenciales entre peruanos y venezolanos? ¿Se está analizando esa posibilidad? ¿Está actuando la inteligencia? ¿De dónde consiguen el armamento?